Hola mi gente, aquí el día de la madre, haciendo tostones fritos y carne frita y arroz con gandules, con cantito de cerno. Este es el menú que le estoy haciendo a mi mujer. Ya me dio hambre Mira que rico crema, esta crema la hago con bayonesa y quechua, y es bien rico, así que feliz día de la madre a todas el día de hoy, hasta luego, bye